¡Suscríbete al canal! En primer lugar os quiero pedir perdón porque prometí que sea una serie que subiría cada día y sin embargo no estoy cumpliendo con ello, como muchas otras cosas que digo y nunca cumplo, en cualquier caso, lo siento, pero bueno, entended que no siempre puedo subir todas las series que prometo, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para que todos los días encontréis un vídeo como mínimo y bueno, a veces es difícil, pero bueno, lo que tampoco quiero es cansarme de YouTube y hay días que me apetece un montón grabar un montón de vídeos y otros pues no, no tengo ganas, entonces no lo hago, por lo tanto, nada, simplemente eso como detalle. Voy a ir dejando cosillas y otra cosa que quise comentar es que hoy se ha publicado un vídeo, un vídeo un tanto polémico, por el hecho de que yo he dado mi opinión sobre la piratería, ¿no? Ya que este es un vídeo survival donde pues suelen ser largos, de 20 minutos más o menos y quiero hablar de ciertos temas, pues yo creo que qué mejor que también hablar en este vídeo de cosas que no creo que no han quedado claras en ese vídeo, la gente ha malinterpretado y se me está acusando de ciertas cosas que no son. Entonces, bueno, voy a dejar cosillas en su sitio y también os agradezco porque me dijisteis que en cierto minuto se habían calabazas, que es verdad, las vi yo también y no sé cómo, no me di cuenta, entonces, bueno, qué mejor que ir ahora a por ellas. Voy a hacerme también en este episodio un pico de hierro porque ahora mismo, bueno, pues estaría bien hacernos un pico de hierro, digo yo. Vaya, si tengo aquí. Vale, pues nos hacemos un pico, vamos a hacernos cinco. Sí, 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 como lo oyes, cinco. Pues vamos a dejarlos por aquí unos dos, por ejemplo, no, unos tres, dos y tres. También tenemos un caldero que nos viene muy bien, que lo robamos de la casa de la bruja. Ahí va esto. Agua, pues por aquí, porque ahora, ¿veis que? No, esto solo es bien para las pociones, es verdad, no me acordaba, para los frascos. Y, bueno, voy a recoger esto de aquí, voy a coger esto de aquí. Las estanterías también me dijisteis que no eran doce, sino que eran quince, que lo tuviera muy en cuenta, lo tengo en cuenta. Tengo ahora mismo dieciséis, o sea que perfecto. Después, tema de las setas, chachi, tal, tal, tal. Vamos a ir para allá, aunque no sé si va a ser tarde. ¿Dónde está? Vale, tenemos tiempo, tenemos tiempo de ir a por las calabazas. Y, bueno, realmente me da rabia porque hoy estoy súper feliz. Realmente nadie me va a quitar este día de felicidad. ¡Estoy feliz! Pero no sé por qué lo de querer tergiversar o malinterpretar las cosas, ¿no? Yo sé que hay gente que realmente lo que quiere es follón y quiere malinterpretar las cosas, pero yo en ningún momento he dicho que no entienda esa gente que no se puede pagar algo o cualquier caso, ¿no? Yo estoy a favor de la piratería en ciertos casos. Una persona que no se pueda comprar el Minecraft original porque sus padres no se lo paguen o porque no pueda pagar por internet, entiendo que haga piratería para esos juegos digitales, ¿vale? Eso es algo normal. O sea, lo entiendo muchísimo que yo también lo he hecho. O sea, no soy yo aquí quien para decir que no porque, repito, en el vídeo hablaba de que yo había pasado de usar la piratería como medio para jugar a no usarla. Entonces, lo que os digo, si no podéis compraros el Minecraft original, no pasa nada jugando pirata. O sea, algún día podéis, os lo compráis. Es lo que me refería en el vídeo, que tiene que llegar un momento en vuestra vida en que cuando podáis compraros los videojuegos, en cuando no dependáis de nadie, podáis pagarlos y reconocer el trabajo de la gente. En ningún caso he dicho que la gente que no tiene dinero para comprarse eso, deba hacerlo, ni mucho menos. O sea, simplemente he hecho una reflexión, ¿no? No he hablado de otra cosa que no sea eso. Y me da rabia, ¿no? Porque alguna gente lo ha malinterpretado junto a otros asuntos. Después también me habéis hablado gente que sois de Argentina o de países latinoamericanos y que son muy caros los videojuegos. Algunos de vosotros me contabais que, por ejemplo, vosotros sois de los raros que compraba los videojuegos, la música, las películas y que erais diferentes, ¿no? Aquí en España también, o sea, aquí en España comprar músicas como, no sé, te preguntan, oye, ¿tu padre es músico? ¿Por qué compras música? ¿Eres rico? No, compro música porque valoro la música. Y aunque alguna gente en los comentarios... La verdad es que ha sido un video donde hay bastantes dislikes. Aunque me dan igual. Porque para eso está YouTube, ¿no? Para valorar si un video es bueno o no. Y si la gente valora, opina que mi video es bueno, pues ya está. Pues para eso está, no me gustas. Sin embargo, lo que me refiero es que... A ver, ahora mismo me estoy liando un poquillo porque tengo un montón de comentarios en la cabeza de gente que ha comentado. Y por aquí están las calabazas. ¿Estoy viendo lava? Las calabazas creo que están por allí. Voy a tratar de no caerme porque nos conocemos. Vale, ya estoy abajo. Vale, 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 bien, 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 bien. Vale, bien, ya estoy en mi casa. Bueno, en mi casa, estoy por aquí. Vale, pues por aquí estaban las calabazas. Creo que estaban allí en aquel sitio. Entonces vamos a ir para allá. Y lo que os comentaba, realmente si no te puedes pagar un videojuego, no me importa... O sea, yo no soy aquí el director de las CAE o el director de alguien que recapte impuestos gracias a los videojuegos o a hacerse la cultura. En cualquier caso, uno es libre de comprar uno de los videojuegos. Yo los compro y simplemente me aprecio hacer una reflexión sobre la opinión que yo tengo sobre la piratería y sobre estas cosas. Si no la compartes, no pasa absolutamente nada. Para eso están los comentarios. Pero realmente decir que yo... También he leído comentarios de que yo compro la música porque cobro un montón de pasta gracias a YouTube. Me gustaría que alguien viniera y me lo demostrara de alguna de las maneras. Míralas, ahí están. Me gustaría que alguien lo demostrara porque decir ciertas cosas, pues como que... Bueno, pues eso, ¿no? Pero sin embargo, yo compro la música desde hace años. Tanto estando en YouTube como no. Y es simplemente cuestión, ya lo dije, de voluntad. También habéis dicho algunos que vosotros preferís gastaros el dinero en otra cosa. Yo también lo hacía. O sea, que también lo hacía yo. Lo que pasa es que con el tiempo he aprendido que no está bien, que es un delito. Y que prefiero comprar y pagar el contenido audiovisual que uso. Entonces, bueno. Tal vez soy un bicho raro. Tal vez puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, no voy a hablar más de este tema. Simplemente era un tema que me apetecía tratar algún día. Y bueno, a veces hacer vídeos de este tipo donde, lógicamente, hay dos grandes grupos. El sí y el no. En muchas cosas. En la tradicionalidad y en la revolución. En el conserva... O sea, en muchos ámbitos de la vida encontramos dos polos opuestos mayoritarios. En España, el PSOE, el PP, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé qué. Vale, sí. Siempre hay dos polos opuestos. Partner o no partner, no sé qué. O sea, ya me entendéis. Que siempre hay un gran bloque de comunidad que se enfrenta a otro grande bloque. En cualquier caso, uno tiene razón, otro en otra. En cualquier caso. Vosotros podéis opinar lo que queréis. Vosotros podéis hacer libremente lo que queráis. Y yo simplemente me apetecía traer ese vídeo para haceros reflexionar en cierta manera. No, no... Repito. No soy Dios. No tengo la verdad absoluta sobre nada. Y simplemente me apetecía dar una visión de lo que moralmente está bien y lo que no. Y ya está. No... 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 No intentaba nada más, ni mucho menos. Y cada uno es libre de hacer lo que quiero. Como ya digo. Y no voy a hablar más de este tema. Ya soy una persona que... Sobre temas polémicos o de estas cosas no me gusta hablar. Yo, por ejemplo, no he hablado en mis vídeos nunca de bots. Ni de sub por sub. Ni de grandes youtubers criticando, ni mucho menos. Lo hice un día, la verdad. Y borré el vídeo pocas horas después porque no es mi estilo. Y realmente no... Mi canal no es un canal donde el follón quiero que esté a la orden del día. No quiero que mi canal sea un canal de mierda, de meter mierda. No quiero que sea un sálvame, no quiero que sea un justiciero. Entonces mi canal simplemente es un canal de gameplays, de vlogs, de cosas randoms que me apetecen subir a veces. Y que pretenden entretener a la gente. No pretenden hacer la gente reflexionar sobre ciertos temas. Lo intento a veces en los vídeos, como el que subía el otro día, por ejemplo. Pretendo entretener a la gente que está ahí día a día. Y no pretendo buscar follón, ni polémica, ni popularidad, ni fama en cuanto a vídeos de ese tipo. Dicho eso, que creo que hacía falta decirlo a veces. Es que a veces soy una persona que no me gusta hablar de estos temas o de... Así porque no... Creo que como muchos youtubers grandes, pues estos temas... Yo no me estoy incluyendo ahora en youtubers grandes. Sino que como muchos youtubers grandes, yo, como youtuber pequeño, no me gusta meterme en follones ni en cosas de estas. Pero bueno, a veces creo que hace falta hablarlo, ¿no? Y bueno, es interesante ver la opinión que tienen unas personas sobre ti cuando... No sé, es interesante, es interesante muchas cosas que he ido viendo a lo largo de YouTube y que he comentado en algún vídeo en concreto. Y bueno, me hace mucha gracia ciertas cosas. Realmente, yo solo os pido que seáis quien seáis. Que tengáis los suscriptores que tengáis, que tengáis los amigos que tengáis, hagáis lo que hagáis. Seáis críticos con todo, que cuando veáis un vídeo y lo acabáis de ver, pues... Que no os dejen engañar, que nadie os deja engañar ni por un tuit, ni por absolutamente nada. Por cierto, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, no encuentro mi casa y estaría bien volver. Oye, no, o sea, ahora en serio, ¿eh? Si me pierdo, manda narices. A ver... Que mi casa no puede estar muy lejos, ¿no? Yo creo que está por allí mi casa. Yo espero encontrar... Allí hay algo iluminado, y eso quiere decir que he oído por allí. Vale, ya estoy empezando a oír cosas que no me gustan. Entonces, bueno... ¡Eh! Está por allí, está por allí. Perdón. Vale, casi no encuentro mi casa, la he encontrado. Eso está bien. Vamos a ir a mi casa, vamos a ir a dormir, y vamos a hacer varias cosas. De nuevo, os quiero pedir perdón, porque esta serie no la he podido subir cada día. Ha habido uno o dos días, creo que han sido, que no he subido esta serie. Es una serie que me gusta, sin embargo, pues mira, tengo que hacer... Ahora mismo se está acabando el verano, aunque no me guste... Aunque me cueste admitirlo y decir... ¡No, se acaba el verano! Bueno, pues se acaban las vacaciones. Y realmente yo tengo cosas pendientes en temas escolares, y tengo que acabarlo, ¿no? Y realmente el otro día estuve hasta las 4 o hasta las 3, haciendo un trabajo de investigación, también haciendo... Leyendo y... También es que a mí lo que me gusta muchísimo de mí es que a veces cuando me lo propongo soy capaz de hacer 10 cosas a la vez y las hago. Y las hago lo mejor que puedo. Y ahora que empieza la etapa escolar voy a intentar seguir subiendo un vídeo diario como mínimo. Va a ser difícil porque me toca un... ¡Hoy, hoy! Mira, hoy estoy muy... Muy... Ya lo veis. Hoy estoy aquí muy reflexivo y estoy reflexionando sobre muchas cosas. Y bueno, en cualquier caso, antes de seguir hablando, voy a hacer también una granja para los patos, si me lo permitís, por el tema de las flechas, ¿vale? No me gusta matar patos, ya lo sabéis. Pero, sin embargo, tenemos que hacer un sitio para los patos. Como os comento, es que hoy estoy muy reflexivo. Hoy me estoy dando cuenta de que... Estoy hablando mucho, ¿eh? Eso no sé si es bueno. 18 vallas, eso está bien. ¿Se puede mezclar y hacer... Oh, perfecto, esto no lo sabía. Vale. Pues tengo 20, 20, 20, 20, 20. Pues vamos a colocarlos y después pondremos los patos. O ya lo pondré yo sin grabar porque si no será un palo para vosotros ver cómo meto los palos, los patos. En fin. Lo que os comentaba. Comienza para todos vosotros y para mí, desgraciadamente, también. Una etapa escolar. No sé si va a ser... No va a ser mi último año escolar, creo yo. Voy a estar más años estudiando. Realmente, CELOPAN, ¿qué quieres estudiar cuando acabes bachillerato? Bachillerato, para que no lo sepas, sería como una educación secundaria no obligatoria que te permite el mejor acceso. O sea, que te prepara para el acceso a la universidad y para ciclos superiores, para prepararte para el trabajo, para el mundo laboral. Total, dejándonos de eufemismos y cosas así. Un momento, un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, no me da con estos cuatro. Pero sin embargo, yo creo que podría ampliar, por ejemplo, uno, dos, uno, dos. Porque si, por ejemplo, quito estos dos aquí, pues puedo juntarlos. ¡Qué chulo! Vale, perfecto. Pues aquí, por ejemplo, puedo poner una granja para patos. Porque es que los patos no me gusta matarlos porque son mis animales preferidos. Pero sin embargo, los patos, pues me dan flechas. Y bueno, no está mal tener flechas. También, quiero poner esto bien. Y quiero los cultivos. Este episodio, no soy mucho de hacer este tipo de episodios. De hacer así cosillas que no estén muy bien preparadas. Pero realmente me apetecía grabar serie hardcore. Y mira, pues aquí estoy, ¿no? Oye, muérete, araña. Muérete. Total, el año pasado, todos los años, llevo dos años, un año y pico en YouTube con este canal. Con un canal anterior también unos seis meses. Entonces, creo yo que llevo ya unos dos años en YouTube. Pero en cualquier caso, he visto muchas cosas. Y he vivido la sensación de ir al instituto y estar pendiente cuando tengo el portátil. Subir, leer mensajes cuando estoy en clase. Cosas así, ¿no? Yo soy muy rebelde. Y esas cosas sí que las he hecho. Y lo que os comentaba, que me va a ser difícil compaginarlo. Pero sin embargo, lo voy a seguir intentando como lo he hecho siempre. Entonces, no voy a dejar YouTube. Voy a hacer segundo de bachillerato. Y voy a intentar seguir subiendo. O teniendo el mismo ritmo. Creo que no es imposible. Creo que soy capaz de conseguirlo. Pero eso sí, no voy a dejar que mi rendimiento académico influya. O sea, no voy a dejar que YouTube esté por encima de... De los estudios. Ahora mismo, las cosas no están para lo que me encantaría. Me encantaría poder hacer lo que me da la gana. Poder cuando salir de bachillerato, pues yo qué sé, acabar trabajando en Apple. Pero ahora mismo, las cosas están muy difíciles. Tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, tienes que tener mucha formación. Para que te cojan en algún lado. En cualquier caso, ya os digo que voy a intentar hacer todo lo posible para que... Para que el canal y mis estudios sigan teniendo el crecimiento y el buen ritmo que tenemos. Bueno, también me pasasteis dejando al margen en tema de los estudios que sé que a muchos os... Es que a mí me da una rabia ver los anuncios del corte inglés de la vuelta al cole. Que no sabéis cuántas, pero bueno. En cualquier caso, oye, ¿esto cómo va? 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Vale, sí, me llega perfectamente todo esto. Sí, sé que lo estoy plantando muy mal. No me gusta hacer estas plantaciones. Pero bueno, de momento para ir sobreviviendo, qué mejor que ir plantando este tipo de alimento en este tipo de sitio. Vale, más semillas por aquí. Y yo creo que así puede crecer mucho trigo. Que por ejemplo, aquí tengo. Vale, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a cogerlo. Y vamos a dárselo a las vaquillas para que se reproduzcan. Me he encontrado diamantes. Me encantaría encontrar diamantes. Que no hemos encontrado. Y la verdad es que en un episodio me duró 50 minutos que flipé muchísimo. Y algunos me decís, hazlo siempre así. Y ya, lo malo es que tardo como 8 horas en subirlo. Entonces, no sé. ¿Me entendéis, no? Si quiero que se me oiga bien, pues tengo que... Tengo que dejarlo muchas horas subiendo. Entonces, pues bueno, un problema. Es que llevo muchísimas cosas encima, eh. La verdad, tendría que haberlo hecho esto antes de grabar. Lo siento. Pero es que tenía unas ganas de grabar. La verdad es que he dicho, va, conecta el micro. Pero juega ya, que sé que tienes ganas. Y juega. Esto, 4. Vale, 4, 4, 4. Calabazas. Vale, las calabazas las vamos a cultivar también. Porque las calabazas son algo muy interesante. Calabazas. Calabazas. Calabazas, calabazas. De momento lo que voy a hacer va a ser, de momento, tener cultivos así asquerosos. Que no me gustan a mí mucho. Pero para ir haciendo. O sea, no... No os penséis que mi serie iba a ser así, ¿vale? Uno, dos, tres. Bueno, voy a hacer esto ya. Yo creo que cuando voy a acabar este episodio, voy a cambiar unas cuantas cosas. Voy a preparar cosas para el siguiente episodio. Para que sea más divertido. Y para que tengamos cosas preparadas. Pero sin embargo, este episodio es un poco improvisado. No lo grabo por subir episodio mañana de serie de Hardcore. Sino porque me apetece un montón subir... Eh... Grabar. Uy, es que oí algo. Y realmente os gustó mucho la casa. Estoy muy contento porque os gustó. Y bueno. A veces me da la sensación de que... No... No sé. A veces me da la sensación de que... De que no hago todo lo suficiente para escucharos. Pero yo... Intento hacer todo lo posible para... Pues para que... Para ser un youtuber cercano, ¿no? Y estar ahí cuando lo necesitéis. Y responder comentarios. Responder mensajes. Y la verdad es que si os soy sincero... Que lo voy a saber como he sido siempre. Hace tal vez como un mes o dos que no respondo ni mensajes privados. Ni... Ni mails. ¿Por qué? Porque creo que tengo más de 500 mensajes pendientes. Y unos... Mensajes privados de YouTube. Y unos... También 200 emails de... De suscriptores. Y no es... Realmente me da muchísimo palo. O sea, no sabéis... Si vosotros imaginaos un día que os envían 500 mensajes. Pues... A mí no... O sea, tengo un montón de cosas por hacer y... Ahora mismo... Lo último en que pienso a lo largo del día es en responder mensajes. Siendo sincero, o sea... Yo creo que lo de ser falso y decir... Ay, yo respondo no sé cuántos mensajes al día... Pues no. Realmente antes lo hacía porque tenía dos... Tres... Pues que ahora mismo... Tengo una barbaridad de mensajes. No sabéis cuántos. Y algunos son simplemente... Celopan, me encantas. Y la verdad es que... Cuando leo esos mensajes, aunque no los conteste... Ya os digo que los leo todos. Todos, 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 toditos, todos. Algunos los contesto si son muy pequeñitos, ya lo digo. Yo qué sé. Celopan, me ha salido el día, no sé qué. Pues contesto, digo muchas gracias. Pero los largos, la verdad es que no. Y esos mensajes, aunque a veces no los responda... Me alegran un montón en el día a ciertos comentarios también. Y es súper satisfactorio el... El ver que hay cosas que a la gente le gustan de tu canal. Y es algo que no cambiaría por nada del mundo esa sensación de sentirme útil. Y también me habéis comentado que lo del tema de la caña de azúcar... La caña de azúcar crece con... 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 Joé. Con... Joé. Con arena más rápido. Entonces, bueno, voy a intentar poner más... Más de esto por arena. Pero bueno. Lo de ser youtuber, la verdad, no me... O sea, lo de... Oh, me ha cambiado la vida. A mí, en términos económicos o como quieras llamar, de dinero, no me ha cambiado la vida YouTube. Ni creo que me la cambie. Pero sí que lo he dicho varias veces, que es que YouTube... ¿A dónde voy? Pues ahora mismo voy en la busca de patos. Porque necesito plumas para hacerme flechas. Y también una vez encontramos alguna cosilla interesante como sandías, que estaría muy bien, o melones. Eh... Total. YouTube... Vosotros me habéis proporcionado... Eh, aquí no, aquí no la he visto. Eh, otra casa. Ah, no, esta es la misma. Es que soy tonto. YouTube me ha proporcionado una cosa que es muy importante, que es quererte a ti mismo. Y me diréis, ¿eres down? ¿Eres tonto? Eh, a ver. Me refiero a... Al... Al hecho de... Creo que he visto una bruja. Bueno, ya he aparecido, os lo juro. Eh... YouTube me ha dado... O sea, vosotros, el que... El que yo lo haga... O sea, me habéis hecho sentirme útil. Y eso, pues me ha proporcionado esa seguridad de decir, ostras, lo que haces le gusta a alguien. Oye, oye que sé, que alguien me llame guapo. Yo he sido una persona siempre muy tímida. Y... Y... Y internet siempre ha sido como un poquito mi refugio, ¿no? Y que alguien me llame guapo, o se lo paran, es muy guapo, tal. Eh, pues... Aunque... Aunque... No me lo creo. No me lo creo, pero... Me sube muchísimo el ánimo y... Y... Porque sois... Eh... Un gran apoyo para mí. Y... Nunca podré estar más agradecido como vosotros. No sabéis la de cosas que tengo pensadas en mi cabeza para compensaros todo esto. La de... La de sorteos que intento hacer con Fast2Play. Siempre que puedo les digo, oye, que va a salir... Que van a salir los Sims 4. ¿Qué tal si hacemos? No sé qué. Por ejemplo, intento siempre con Fast2Play, que es una empresa donde compro los... Los... Los videojuegos. Pues intento que me... Me den keys. O sea, keys. Para que vosotros podáis tenerlas, ¿no? Y ahora hace bastante que no hago un sorteo, pero... O sea, intento de todas las maneras posibles recompensaros. Aunque no sea... Intento subir un video cada día, que yo creo que esa es una gran forma de compensar a la gente que te ve. Qué mejor que subirles o hacerles ver lo que ellos quieren. Y entretenerte. Y entretener. Entonces, eso es... Es... Una gran satisfacción. Y realmente este... Este capítulo hardcore no está siendo un capítulo súper hardcore. Sino más bien dar vueltas y hablar. Pero... Me apetecía. O sea, realmente estos últimos... Estos últimos meses han sido los mejores meses de YouTube de mi vida. He conocido grandes personas. He podido conocer a grandes amigos aún mejor. He conocido a Bray. Que es un... Es una gran persona. Es un gran tío. Es... De verdad. O sea, no sé cuántas horas he pasado con él hablando, jugando. Hablando de temas tanto de YouTube como de... Como personal. Como de... Como de amigos. Como de... De todo. Y... Me ha encantado. Me ha encantado este verano junto a vosotros. Ha sido un verano alucinante. Me lo he pasado súper bien. También os he podido conocer a muchísimas vosotros. Muchísimas chicas se han enterado de mi canal en estos últimos meses. Hemos pasado de tener 7% de chicas a ser un 25. O sea, una cuarta parte de mi audiencia son chicas. Algo increíble, la verdad. Es alucinante. Porque no me lo esperaba nunca de que tantas chicas me vieran. Me siento también un poquito ruborizado. Pero realmente ha sido uno de los mejores años... Uno de los mejores veranos de mi vida. Uno de los mejores veranos donde me he sentido realizado. Donde he sabido lo que es YouTube como un trabajo. Porque me lo he tomado así. Aunque a final de mes no me llegue un salario en sí. Así que he sabido lo que es levantarse por las mañanas y responder mensajes. Levantarse por las mañanas y que tu única preocupación sea subir vídeo. Me ha encantado esa sensación. Es una sensación que creo que pocos privilegiados tienen aquí en España. Y realmente es alucinante. Es alucinante lo de poder tener todo un día entero. Donde tu horario laboral sea YouTube. Y donde tú mismo seas tu líder. Y realmente estoy muy contento por este verano que pasa junto a vosotros. Y yo espero que pasemos muchos más años juntos. Muchos veranos. Muchos inviernos juntos. Hoy estoy bien anancólico. Ya lo veis. Hoy estoy tonto. Voy a poner aquí. Oye cactus. Los cactus no los he puesto a esto. Y debería. Pues voy a poner los cactus en su sitio. Oye tengo 17 plumas. Las plumas me sirven muchísimo. Así que bueno. Voy a colocar los cactus. Y siento de verdad. Si a alguien no le gusta lo de que me ponga a hablar y tal. De verdad. Lo siento. Lo siento si a veces no hago lo que os gustaría. Tal vez tenéis que entender que yo intento hacer todo lo posible para contentar a todo el mundo. Y a veces no es posible. Y bueno. A veces me apetece también a mí hablar. O hablar de ciertos temas. Y pido perdón para todos aquellos que se piensan que mi canal es de una manera y acaba siendo de otra. Intento hacer todo lo posible para contentar a todo el mundo. Y muchas veces no es posible. Es difícil. Es difícil contentar a todo el mundo. Es difícil ser youtuber. Pero yo intento hacer lo máximo posible y es alucinante de verdad este verano que he pasado junto a vosotros. Porque me lo he pasado súper bien. Y siento si este episodio ha sido muy corto. No haya hecho muchas cosas. Pero siento la necesidad de hablar sobre esto. Y me diréis. ¿Por qué no has hecho un vlog o una reflexión? Porque realmente esta serie que la subo habitualmente pues qué mejor que una serie que la gente ve habitualmente pues que se entere un poquito de mí. No soy una persona que hable mucho de mi vida privada pero vosotros sois gran parte de mi vida privada también. Me levanto por las mañanas lo primero que hago es abrir el móvil, ver mis menciones de Twitter, responder algunas. Leer mensajes privados, leer comentarios, ver qué os apareció el vídeo de ayer, el vídeo de antes de ayer. Ver interacciones. Ver si ayer mucha gente se pasó por mi canal. En definitiva, ver cómo... O sea, le dedico un desayuno incluso con... Viendo vídeos. Ahora últimamente desayuno mucho viendo a Sara. Y no sé, lo que os digo, ¿no? Que la verdad es que me gusta mucho... Me gusta mucho YouTube y espero que juntos podamos vivir muchas más cosas. Gracias por pasar este verano conmigo. No se acaba el verano, ¿eh? Quedan muchos más días de verano. Simplemente os quería agradecer haber estado conmigo estos días. Haber jugado tantas series junto a mí. Mundo Misterioso, Minecraft en un frasco. Minecraft Hardcore que también lo jugué en verano. Minecraft PvP, Juegos del Hambre. Minecraft PvP, The Walls. Dos Guerreros en Minecraft. The Dropper, The Dropper 2. Un montón de series. La verdad es que hemos hecho un montón de cosas. Los Sims 3. Los Sims 3 aventuran la isla. Infinidad de vídeos. Más de 120 vídeos creo que han sido los que hemos podido disfrutar este verano. O más. Tal vez 240, no lo sé. Estamos cerca de los 500 y es alucinante. Chicos, muchísimas gracias por pasar este verano junto a mí. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por estar a mi lado. Y a veces creo que hasta soy cansino diciendo tantas veces gracias. Pero es mi manera de ser. A quien me guste bien y a quien no, no. Entonces nada chicos, gracias por estar aquí. Gracias por este episodio. Recordad que si os ha gustado, ¿qué tenéis que hacer? Un like y un favoritos. Nos vemos en el próximo episodio de Minecraft Hardcore. Y hasta la próxima. Adiós.